La cooperativa le ofrece una nueva alternativa a la hora de pagar sus servicios. Conozca el detalle de su factura antes del vencimiento en forma práctica y ágil. Solo necesita ingresar a nuestra página www.coprico.com.ar. En la sección contactos, informe su email o envíe un correo electrónico a mifactura.com.ar. También puede enviar una nota a la administración o personalmente en nuestras oficinas. Solo debe consignar los siguientes datos, nombre y apellido, conexión, dirección de email y teléfono.